Pues aquí, en esta casa escondida, en la parte posterior de Gracia, dos chefs, Jaime y John, llevan cinco años sirviendo y ofreciendo cenas clandestinas. Estos son los destinos gastronómicos más importantes del mundo. Yo soy James Bleak y te voy a mostrar dónde comer en Barcelona. Os voy a dar un consejo. Si queréis tener una experiencia culinaria memorable y única en una ciudad, no os quedéis solo en el centro histórico. Visitar los barrios alrededor. Y un barrio de Barcelona que es perfecto para ese tipo de experiencia es Gracia, que en su día fue un pueblo a las afueras de la ciudad. A veces lo que quieres es una experiencia gastronómica muy sofisticada, pero otras veces lo que quieres es venir a un sitio tranquilo, ver caras amistosas y comer bien. Y para eso la pubía es perfecto. Venir aquí es como volver a casa. Bueno Alexis, a mí me encantan dos cosas. La tradición de esmortar de forquilla y también la casquería. Así que es lo que tenemos hoy, ¿no? Correcto. Enséñame lo que tenemos. Sí, mira, esto es la terrina que es como digamos es hacer pie y morro de cerdo. Lo cocemos previamente. Deshuesamos el pie, lo picamos un poco, salpimentamos y lo ponemos en una terrina. Lo vamos a pasar por la plancha, ¿vale? Va a quedar crujientito por fuera y muy, muy meloso por dentro. Cada vez que estoy en Barcelona trato de disfrutar de esta tradición de desayuno contenedor. Y aquí tengo una terrina de pie y morro con espárragos y con una salsa romesco. Crujiente por fuera, meloso por dentro. Este plato me va a dar energía para todo el día. A ver el vino. Notas especiadas. Se nota la fruta negra. Un vino elegante que tiene un trago largo. Es un vino con mucha estructura. Con esta combinación me siento muy preparado para atacar el día. Tengo una fascinación con los restaurantes tradicionales familiares de toda la vida. Pascal Buter. Lo lleva la misma familia desde 1986. Ahora está tranquilo, pero este restaurante se llena hasta la bandera. Y me encanta venir aquí a la hora de comer para disfrutar de esos platos tradicionales catalanes como la butifarra, la fideuá o en este caso el bacalao. Tiene un sabor denso pero a la vez ligero y hay este golpe de ajo del alioli. Voy a maridarlo con un rioja blanco fermentado en barrica. Entra como seda, muy suave. El tiempo en barrica le da una cremosidad, una complejidad que combina perfectamente con este plato. Creo que me voy a mudar a Gracia. Quiero venir aquí todos los días. Uno de los verdaderos placeres de la vida es comer en el restaurante de un gran chef. Pero imaginaos comer en la casa de un gran chef o dos grandes chefs. Pues aquí en esta casa escondida en la parte posterior de Gracia, dos chefs, Jaime y John, llevan cinco años sirviendo y ofreciendo cenas clandestinas. Jaime, pues vamos a preparar, bueno, ¿qué vas a preparar tú? Un ceviche de trucha, ¿no? Un ceviche de trucha porque queremos con este ceviche demostrar que los ceviches no siempre es comida de la playa. Bueno, lo que también buscamos hacer con esto es un viaje, ya que en Sputnik lo que nos gusta es que el comensal viaje a través de sus sentidos. Lo acompañamos con música andina. Tenemos una pequeña jarana y un músico que durante el ceviche va a ir tocando música que acompañe a este ceviche. Y lo que tengo aquí es un ceviche de trucha. Un ceviche que lleva una variedad de ingredientes que reflejan un poquito la providencia de los dos chefs que vienen de México y Colombia. La trucha se deshace en la boca, tan fresca, tan tierna y tiene una acidez perfecta. Voy a maridarlo con un rosado. Se notan flores y notas intensas de fruta roja. Sí, es un rosado complejo. Un rosado que tiene una intensidad y una frescura que marida a la perfección con este plato. Pues estoy preparado para el espectáculo que me espera aquí. Estos han sido mis lugares preferidos por su sofisticación, innovación e historia. Pero aún queda mucho por descubrir. Acompáñame en mi próxima ruta. Muy bien, pero también para conversación animada, para, 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 para.